En una olla con agua y sal ponemos a hervir las cebollitas que ya teníamos limpias, como veis son de bocado Las voy a tener unos 4 minutos, pero si os gustan un toque más crujiente podéis dejarlas un poco menos No dejarlas más porque si no se quedarán muy blandas Las colamos y dejamos enfriar en una fuente con papel secante para que queden bien secas Por otro lado haremos una mezcla de un vaso de vinagre por 4 de agua Una vez estén secas las cebollitas las metemos en un tarro hermético junto con remolacha cocida Para que dé ese toque rojo a la mezcla No poner mucha porque si no va a quedar demasiado teñido Añadimos la mezcla que teníamos de agua y vinagre hasta arriba Añadimos 3 cucharaditas de sal Cerramos el tarro y removemos bien para que se integre la sal con el resto de ingredientes Hoy os hemos preparado unas cebollitas de vinagre Que es una forma distinta de comer la verdura En este caso yo la suelo preparar como se suele hacer en mi tierra En la zona de Alicante Porque no es una receta que es muy conocida en el resto de sitios Pero oye, probadlo y nos decís que tal A nosotros nos han encantado Sobre todo si os gusta el tema de pepinillos y tal Os encantará Hasta la próxima ¡Gracias!